Hablamos de buenas noticias para el país, crecieron las exportaciones en un 12% en el periodo de enero a octubre de este año en comparación con el mismo periodo de la gestión 2017. Para hablar de este tema, está junto a nosotros Rosario Kisbert, quien es representante del Instituto Boliviano de Comercio Exterior en La Paz. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, esta buena noticia que hemos recibido por parte del IPSE ha crecido un 12% en las exportaciones bolivianas. Exactamente, bueno, nuestra base de datos es el Instituto Nacional de Estadística. Luego de hacer un análisis y un comparativo entre el 2017 y el 2018, a octubre de los 10 primeros meses, bueno, ha habido un crecimiento en el tema de exportaciones, el 12% como lo indicaba, y en el tema de importaciones un 6%. Si hablamos, por ejemplo, en tema de valores, el 2000, el 2016, el 2017 hemos exportado 6,888 millones de dólares y el 2018, 7,731 millones de dólares. ¿Cuál es el rubro que más ha crecido o cuáles son los rubros en los que se ha crecido? Bueno, en el tema de nuestro potencial que tenemos es el gas, hemos crecido en el tema de precio, no así, digamos, en el tema de volumen, pero sí en el tema de precios, luego en el sector minero, uno de los principales productos ha sido el zinc, luego en productos no tradicionales, por ejemplo, hemos ligado a exportar la urea, y esperemos que tengamos mayor crecimiento con los nuevos productos que estamos ligando, por ejemplo, 400 toneladas que se está exportando ahora a China con la quínua, otros productos como la carne, estamos trabajando en el tema de la soya, entonces creemos que va a subir las exportaciones. Ahora, antes de empezar a hablar respecto a China, ¿cuál es el destino de nuestras exportaciones? Es decir, ¿a qué países estamos exportando nuestros productos y nuestras materias primas? Bueno, nuestro principal mercado es Brasil y Argentina, casi el 98% del gas lo exportamos a ambos países, luego está Japón, por el tema del zinc, o sea, el mineral que más exportamos por el tema de precio, hemos aumentado muchísimo en cantidad y en precio, es el zinc al Japón. Ahora, hablemos acerca de China. Usted mencionaba estas 40 toneladas que se han enviado el pasado viernes de quínua. ¿De qué manera es importante para nuestro país que el segundo país que más importa, y la segunda economía más grande como es China, empiece a recibir, a importar productos bolivianos, como son, por ejemplo, y están interesados en la soya, en la quínua y también en la carne? Bueno, es una apertura de mercado que ha realizado, ha sido una gestión de gobierno favorable, felicitamos las gestiones que ha hecho el gobierno, es una apertura de mercado de 1.400 millones de población, entonces estamos hablando de un mercado muy, pero muy grande, esperemos llegar con otros productos, va a ser muy beneficioso porque la balanza comercial que tenemos con China es muy grande, entonces nosotros llegamos a exportar muy pocos productos, pero sí importamos más de casi 3.000 productos de la China. Bueno, y ese es un tema recurrente a nivel mundial, ¿no es cierto? Exacto. La balanza, el desfasaje de la balanza comercial con China siempre es un tema de análisis. Es a nivel mundial, es a nivel mundial, no solamente es Bolivia, no solamente es regional, es a nivel mundial, por ejemplo, Japón es su principal socio comercial, en nuestro país el 22% de las importaciones totales es de China, nosotros importamos celulares, línea blanca, importamos por ejemplo el 45% de calzados es de China, textiles importamos, o sea, tenemos grandes productos, una variedad de productos que importamos de China. Ahora, respecto al déficit comercial con China, también el informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior muestra que hay una reducción del déficit comercial de este año en comparación con el 2017. ¿Esta reducción es por el tema de volumen de exportaciones o por el costo de las exportaciones e importaciones? No, bueno, se va de manera conjunta, ¿no? El valor y volumen que estamos llegando a exportar, ¿no? Como le digo, el llevar otros productos a China hace de que la balanza comercial reduzca un poquito, porque la balanza es muy grande, por ejemplo, si hablamos de manera general, el saldo comercial entre las exportaciones y las importaciones ha reducido, el déficit comercial ha reducido un 50% del total del saldo comercial, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hemos exportado 737 millones de dólares y ahora, bueno, el saldo comercial fue 737 millones y ahora es de 365 millones de dólares. Entonces, prácticamente ha habido una reducción del 50% del déficit comercial. ¿Y a qué se debe esta reducción del déficit comercial? Es decir, ¿crecieron nuestras exportaciones el volumen o en montos? En valor, principalmente en valor, porque el tema de las exportaciones han crecido por el tema del gas, que se ha exportado más en valor, pero casi igual en volumen, al igual que el mineral, digamos. Ahora, en estos últimos meses el gobierno nacional ha estado, bueno, en realidad es una política de Estado, el buscar alternativas a los puertos chilenos porque existen conflictos constantes con la administración de los servicios portuarios, especialmente en Arica. ¿De qué manera la certificación internacional de estos tres puertos que conectan la hidrovía Paraguay-Paraná con el Atlántico y también Hilo en el Perú con el Pacífico empiezan a posicionar y a mejorar la competitividad para las exportaciones bolivianas? Bueno, es una gestión que se ha ido trabajando desde 1989 de manera conjunta con la CAINCO. La CAINCO ha hecho unos estudios donde ha mostrado, digamos, los beneficios de esta hidrovía Paraguay-Paraná. Es así de que este año, por ejemplo, hace dos semanas ya han llegado 300 contenedores al puerto de Jennifer, entonces estamos incentivando de que ya los productos sean importados y exportados por esta vía. Un beneficio porque vamos a ser soberanos, vamos a tener acceso al Atlántico de manera soberana y no así vamos a seguir dependiendo del puerto de Arica, donde tenemos que estar ajustados a sus políticas y a sus regulaciones que tienen los exportadores e importadores. Obviamente no podemos cambiar todos los productos, estamos hablando de algunos productos, exportamos mayormente soya por la hidrovía Paraguay-Paraná, entonces estamos incentivando otro tipo de productos y lamentablemente el tema de minerales, por ejemplo, van a seguir yendo por Arica. Hay varios productos que sí tienen que, somos, digamos, dependientes de ese puerto, pero al ir por la hidrovía Paraguay-Paraná vamos a tener muchos más beneficios. El próximo año, por ejemplo, ya están implementando, están haciendo inversiones para que puedan utilizar más esta hidrovía. Por ejemplo, si hablamos de hilo, ya están llegando muchos productos del sector público por este puerto, entonces estamos viendo las alternativas para este año que ya están llegando a través de estos dos puertos y para el siguiente año esperemos que vayan a superar los números que hoy en día se están importando y exportando. Bueno, en el caso de hilo, lo mencionaba el presidente de Estado el pasado viernes, algo de 30 mil toneladas se planea para este año y se prevé, palabras del director de la Administradora de Servicios Portuarios, que decía que se va a triplicar para el 2019. Esto es beneficioso porque llegamos a Asia, al mercado más importante como es la China, mediante este puerto. Exactamente, mire, o sea, estamos viendo esa alternativa, por ejemplo, para importadores y exportadores de Santa Cruz que utilicen la hidrovía Paraguay-Paraná para los productores, para importar desde el Asia o exportar. Entonces también se va a utilizar el hilo, efectivamente han dado números ya para este año y para el siguiente año, principalmente de importaciones del sector y exportaciones del sector público. Entonces van a ser más beneficiosos, Perú nos está dando un 30% de descuento, nos está beneficiando para que podamos utilizar ese puerto. Ayer se ha referido el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el doctor Gary Rodríguez, respecto a que hay que empezar a pensar en grande como país. Y pensar en grande, sin duda alguna, nos remite a pensar en el mercado chino. Estamos hablando de 1.400 millones de personas, 140 veces la población de Bolivia. Es decir, es el segundo país que más importa alimentos a nivel mundial. ¿Qué significa pensar en grande para el país, como para el Estado, para el gobierno, pero también para los productores? Bueno, se refería a que nosotros somos un país que podemos producir, que deberíamos ver el tema de biotecnología, ¿no? Que para ser más competitivos, hay otros países que ya están utilizando esa tecnología. Entonces, al utilizar biotecnología la producción se hace más barata, entonces podemos producir más, ¿no? Entonces, con esa producción podemos llegar a, podemos abastecer a muchos, mucha, a muchos países. La China, podemos ir aumentando. Somos, estamos importando, exportando una cantidad mínima a ese país, pero pensemos en grande, es una población muy grande. Para terminar, las expectativas de las exportaciones bolivianas para el 2019. Bueno, esperemos de que se aminore el tema del déficit comercial por las exportaciones que se está viendo a China, por los nuevos productos no tradicionales que se lleguen a exportar también a otros países. El tema de la carne, insistimos con el tema de la carne, con el tema de la soya, con el tema de la quinoa, se van a incrementar mucho más. Entonces, eso va a generar el ingreso al Tesoro General, va a generar trabajo. Entonces, tiene un efecto multiplicador. Entonces, creemos que va a ser mucho mejor el siguiente año en el tema de exportaciones. Muchas gracias por haber estado junto a nosotras. Muchas gracias a ustedes. Estuvo Rosario Quisbert, quien es representante del Instituto Boliviano de Comercio Exterior en La Paz, hablando acerca de este crecimiento del 12% en las exportaciones bolivianas en este 2018. Vamos a una pausa.